Story time del primer torneo de Diego Coca en México. El nuevo entrenador de la selección mexicana puede presumir tener bastante experiencia en nuestro fútbol. Diego Martín Coca llegó al fútbol mexicano para el clausura 2011 y lo hizo arribando a la comarca lagunera. El estratega argentino debutó con Santos el 25 de febrero de 2011, obteniendo una derrota contra Necaxa. Para lograr su primer triunfo en Liga MX tuvieron que pasar cuatro partidos. Y el 2 de abril de aquel año, el TCM Corona fue testigo de cómo Santos derrotó 3-0 a Cruz Azul para obsequiarle sus primeros tres puntos al ahora entrenador del triunfo. Tras diez partidos dirigidos con los guerreros, Diego Martín obtuvo cuatro victorias, un empate y cinco derrotas para terminar en la novena posición, a solo un lugar de entrar a Liguilla. Doce años han pasado de aquel primer torneo y ahora su misión es llevar a buen destino al triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!